Además de que fue divertidicisísimo volver a ser bebé, lo más padricisísimo es que ahora todos tenemos nuestro chipote chillón. Ya, cállate chavo, que por tu culpa no la estamos pasando nada bien. Ya mero acabamos con esto. Uy no, todavía les falta un buen rato. ¿Cómo de cuánto? 48 horas aproximadamente. ¿A quién rayos se le ocurrió inventar esta maquinita? Versión en español, doblajes internacionales Tint, Santiago, Chile. ¡Suscríbete al canal!